Hola a todos de nuevo, en esta ocasión os vamos a traer un nuevo producto que hemos adquirido, no sabemos todavía de la calidad de él, pero bueno, es muy importante de cara a trabajar con cámaras, con juntas tóricas, con reguladores para poder extraer las tóricas. Se trata de extractores de tóricas de la marca Cresci, normalmente los podemos encontrar de esta marca o incluso muchas veces los hemos encontrado sin marca o marcas chinas. Podría ser que la marca en sí fuera china y Cresci simplemente la ha comprado y le ha puesto el envoltorio, porque esta calidad no se ve tan bien aquí. El envoltorio es de Cresci, pero la calidad interna veis que tiene algún detalle que no pertenece a la calidad que suele atesorar Cresci. Bueno, en esta ocasión nos vienen diferentes tipos de extractores de tóricas, os los muestro enseguida y ya está. Nos viene con un par de pinceles y nos viene con un bote de grasa de silicona. Es grasa de silicona que no parece tener marca ni nada, o sea que seguramente sea de baja calidad, pero bueno, para ciertos trabajos, por lo que puede ir bien. Los dos pinceles y luego tenemos tres tipos de extractores. Tenemos un extractor en el que la punta acaba en una bola, de esta forma evitaremos rayar o evitaremos dañar cualquier tipo de superficie. Al tener la bola no haremos ningún tipo de daño. Tenemos otro que es angulado, puntiagudo, pero con ángulo, o sea, ángulo más o menos recto. Y luego tenemos uno que es completamente curvo también, con punta. Estos sí que podrían llegar a dañar la superficie y ya está. La diferencia, bueno, el precio no es excesivo, o sea, para lo que es en sí, a lo mejor es un poquito caro, pero vamos, que no es prohibitivo en ninguno de los casos. Gracias. 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 Gracias.